La feria está muy profesional, muy prolija, muy bien presentada, mucha gente. Creo que es una feria importante para todo lo que es la región de Latinoamérica. Aquí el contexto de automotriz es distinto, es superior a lo que es toda la región y es donde parte la mejor oportunidad de diálogo con cada fabricante de productos. Lo que hay una gran diferencia es en la dimensión del mercado. Estamos hablando de un mercado que es cinco veces más grande que el nuestro, con lo cual la envergadura de las cosas que se ven acá son distintas a las que nosotros tenemos en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias a ver! ¡Gracias!